¡Jajajaja! No había ni zombies No había ni excusas ¡Uuuuh! ¡Cómo están estos zombies en el baño, weón! Y el baño de... Baño de hombres, weón No puede estar cachameados ¡Ah! ¡Pero se mira acá, weón! ¡Un charger! ¡Un charger! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Buena caro, weón! ¿Y qué los chargers hacen? ¿Como vaca? Como toro, así Como toro que me... Como vacas ¡Cucho tu madre, eh! Como que... No, no, que es Hunter, weón ¿Dónde está, weón? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Eso fue como con odias, weón! ¡Qué guapo fue como con odias, weón! ¡Qué guapo fue como con odias! ¡Qué guapo fue un payaso culiao, weón! ¡Diganme al concierto! ¡Diganme al concierto! ¡Ya! ¡Pero no activen la weá! ¡No activen la weá! ¡Tomen sus botiquines! ¡Mierda! ¡Están me están haciendo enteros! ¡Pero no activen la weá! ¡Pero no activen la weá! ¡Botiquines! ¡Guitarra! ¿Acá hay algo o no? Bueno, vamos a poner la música del juego que esta parte de la música es muy bacán, weón ¿Qué hay allá arriba? Mira, el helicóptero viene de por allá O a veces por allá Oh, gracias a todos Allá viene el helicóptero por si acá ¿No vieron esa weá para revivir cuando uno muere? Ahí está Hoy activo esto, ¿no? No, weón, no activo ni una weá ¿Cuándo lo activo? Cuando... ¡Yo tomé uno! Ya ¿Qué tomaste, Caro? La weá para revivir Ya, tomen estos fuegos pirotécnicos Fuegos pirotécnicos Acá, cabrón Eh, yo tengo vómitos de boomers Detendo tirarse Al tanque Si Ya Aquí, esta weá deja la forma estratégica, weón Ya que todo activa una weá, sí Eso aquí Fuegos artificiales, weón ¿Por allá? Oye que todo activa la weá Sí Ay, por ahí hay una weá ahí Dale Anda un boomer ahí cerca Ya Boomer, Hunter Hunter ¡Vienen todos los culiados! ¿En serio? Sí Ya Eh, ya me lo veremos Ahí está el Hunter Cuidado Ah, buen chico, weón Tranquila, tranquila Telespater Ya viene el boomer, ya viene entrando el boomer con el spater Me ahí cagaron Ya, activa la weá Activa la weá O sea, uno, dos, tres, dos, tres, uno, uno, ya Ya, ya, ya Ya Vengase acá, vengase acá Y la weá de arriba, ¿cuándo hay que activarla? Esa weá no, weón Ya Esa, la weá era para matar zombies O sea, esa weá era para matar zombies No, esa weá era para wear en realidad No, sí, me hizo daño la weá Me quemó Ya, bueno, ya Ahora voy a la weá Ya, pero hay que estar acá abajo no creo que no tiene que tener en el escenario para disparar el abrigo el objetivo el título la cunidad de este punto de vista con la cunidad se va a activar la huevo pero no es nada de la cunidad la cunidad de patrón la cunidad aportarán de lanzagranada que la cera la venga de este punto de vista de la cunidad y ya nada más Que la cagada, wey O sea, había que activarla, wey Algún día había que activarla Ahí está la musiquita Haz una cagada Y dónde están los zombies Musiquita épica, wey ¡Ahhh! ¡Qué churro! ¡Me salió esta wea, wey! ¡Qué churro! ¡Me salió esta wea, wey! ¡Qué churro! ¡Me salió esta wea, wey! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Pero atento, wey! ¡No, no! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Vamos cabro! ¡Vamos cabro! Esta es la última parte Aunque se pueda la primera, wey! ¡A la primera es que se esta wea! ¡Joker! ¡No! ¡Mira! ¡Ayuda! 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 ¡Dispáramen! ¡Pero! ¡Dispáramen! ¡Ay Tino! ¡Vayan a ayudarlo! ¡Pau! ¡Espújalo! ¡Pau! ¡Espújalo! ¡Pau! ¡Espújalo! ¡Ayuda Tino! ¡Ya! ¡Espújalo! 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 ¡Mira el conchoso madre que esta ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Es una puta, wey! Se escondió ahí encima ¡Cóbrame un poco! ¡Cóbrame un poco! ¡Cóbrame un poco! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mira el conchoso madre que esta ahí, weón! ¡Conchoso madre, weón! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Puta, me hizo caer! ¡No, cachello weón! ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡La pau! Ay, yo, chulo me estoy curando! ¡Con un tanque! ¡Con un tanque! ¡Con un tanque! ¡Carol Vómito! ¡Carol Vómito! ¡Sí! ¡Yo tengo un lanzar a ganar! ¡No! ¡Ah! ¿ONde la cría? ¡Aná mierda! ¡A ver! ¡Vamos a ir tirando a la wea! ¡Está ahí! ¡Sí! ¡La concha de su madre que está ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La pago! ¡Eso tu madre me está dando a mí! ¡Cúbrese! ¡Va a tirar una roca! ¡Puta! ¡No sale ningún zombie, weón! ¡Puta! ¡No le puedo disparar con esta wea! ¡Como es cierto! ¡Toma! ¡Bien! ¡Me cago! ¡Bien, bueno! ¡Bien! ¡Uy! Oye, ¿y la cocina de abajo que dejamos? ¡Pita! ¿Dónde hay bala, weón? ¿No hay bala? ¿Arriba hay bala? ¡Ah, la chucha! Yo no subo ni cagando, weón ¡Ya, vamos para allá! ¡Vamos! ¡No, weón! ¡Más que terror! ¡Estoy payajando! ¡Puta! ¡No me puedo disparar con esto! ¡Ya lo siento! ¡No! ¡No, weón! ¡Toma un culo! ¡Ah, weón! ¡Estamos muy estresante, weón! ¡No quiero que viene otro taño! ¡No encima! ¡Aguanta, weón! ¡Mira, Smoker! ¡Puadísima! ¡Me trabo! ¡Me trabo! ¡Qué p*** eres, Smoker! ¡Pau! ¡Qué p*** eres, Smoker! ¡Gracias! ¡Puta, hijo de p***! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Puadísima! ¡No, madre! ¡Uy! ¡La p*** que lo parió, weón! ¡Me agarró un fante! ¡Aguanta! ¡Va con chico madre! ¡Vayan para allá en los culiados! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Puucha, pero descienda! ¡Necesito que me cubran acá un poco! ¡Para levantar a la Pau! ¡Desciéndanme acá! ¡Max! ¡Descienda acá! ¡Puucha! ¡Puucha con el... con el... con el Sucker! ¡Con la r*****! ¡Qué p***! ¡Puucha con el Speater! ¡Bue, si no me despiende, no puedo levantar a la Pau! ¡Puucha! ¡Puucha con el Speater, weón! ¡Bien, Cuchero Mario! ¡Bien! ¡Puucha con el Ambrose! ¡Por qué se vuelven las luces! ¡Tengo miedo! ¡Hay un Sharken arriba! ¡Arriba un Sharken! ¡Va bajando! ¡Puucha lo tengo por las ganas! ¡Puucha esta maraca, culiada, weón! ¡Qué muchachoo! ¡Tanky, tanky, tanky, que pedo! ¡Nooo! ¡Bien, con el Asio! ¡Puucha la wea! Tengo un... Tengo un Humper ¿Viste el tanque? ¡Levanta! ¡Pinches de aire! ¡Ayúdenme! ¡Estoy acá al lado! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Levantate! 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 ¡Aguanta, Pau! ¡Aguanta, Pau! ¡No mueres! ¡Pau! ¡Me hizo cagar! ¡Pau! ¡Ayúdame! ¡Pau! ¡Espúgalo! 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 ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando, weón! ¡Pero, murió! ¡Murió el tanque, weón! ¡Me estoy quemando, weón! ¡Aquí te daño, weón! ¡Helicóptero! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me quiero salvarme, weón! ¡Yo estoy pa' la cagar, weón! ¡Helicóptero con chato madre! ¡Ayúdame, weón! ¡Quiero salvarme! ¡Espúgalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pues que me hacen esto, guachito madre? ¡Ah, guachito madre! ¡Este maricón estaba ahí! ¡Guachito madre! 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 ¡En memoria de todos los culiao! ¡Oh! ¿Te lo amaste, tu mamá? ¡Sí! ¡Oh, weón! ¡Guachito madre! Bueno, miremos los créditos ¿Cuánto? Estuve 1 hora y 21 minutos jugando ¡Uff! ¡La pucha madre! ¡Use más fielderas! ¡Yeah! ¡Use un drogadista culiao! ¡Uff! ¡Uff! ¡En memoria de nosotros! ¡Uuu! ¡Oh, weón! ¡Para la cagada, weón! ¡Queremos ver cuántos zombies matamos! ¡Una hora 21 minutos! ¡Guachito cuántos matan! ¡Cuada de cuerpo, weón! ¡Es un trigger en un estado normal! ¡Ah, molestamos a la witch! ¡Buena, weón! ¡Épica, weón! ¡Apreten espacio! ¡Ya! Eh, vamos a dejar la guía hasta acá y espero que les haya gustado ¡Adiós! ¡Muy bonita, weón! ¡Muy bonita, weón! ¡Muy bonita, weón! ¡Sí! ¡Ya! ¡Chao! ¡Líndola, weón! ¡Líndola!